A tu abuelo, empieza a hablar de la palabra, porque Cristo ya viene, y yo sé que tú quieres que tu familia sea salva, tú no quieres que tu familia se pierda, por eso yo te digo en esta mañana. Barón, ¿usted está planchando o está predicando? ¿Usted está planchando o está predicando? ¡Qué gloria! Cuando tienes más de 30 y te quieres sentir joven, el secreto es saludar a las personas que tienen más de 60 años. Ellos siempre te van a decir joven. ¡Hasta luego, señora! ¡Hasta luego, joven! ¡Hasta luego, joven!